Bueno chicas vamos a empezar Yo puse de la mitad para arriba Puse un Un pervase esta que es de tono piel Tono natural Y la parte de abajo puse un poquito De lápiz blanco Que pueden poner cualquiera Yo voy a retocar solamente un poquito Nada más Aunque No es tan necesario que aplique tonos Bueno primero vamos a comenzar Vamos a aplicar un tono naranja De la paleta de Beauty Factory La número 6 Bueno ayer se me cayó por estar arreglando Y se me rompió la tabla Pero bueno Bueno vamos a usar Este tono de acá Este tono naranja Y vamos a utilizar como cualquier brocha Que es como me que tengo la ticha aquí Sentada a mi lado Vamos a aplicarlo aquí arriba Que aplicamos Hasta que se note un poco Porque Como estoy aplicando en pocas cantidades Entonces no llega a notarse tanto Entonces poco a poco yo voy graduando El color que yo quiero Luego vamos a utilizar un pigmento de Adara Que este es el Este acá es el Bueno no sé Es un tono verde Que hay Ustedes La verdad que no sé como es Pero es así Es un tono verde Y lo voy a aplicar Como es un pigmento suelto Lo voy a aplicar con este de acá Que es de De Elf Este de Elf Que es para Fijar El maquillaje Y esto Bueno no sé No se me se nota Ok Viene con Una brochita Y un potecito Este para Que tú Este Eches ahí un poquito Ok Yo voy a aplicar Ahí Voy a aplicar Dos gotitas Y de verdad que si sella bien El maquillaje Bueno yo solamente Lo estoy usando para El pigmento Así que ya luego Lo aplico Lo provo para otra cosa Viene con una brocha Sintética Plana Voy a Aplicar Mi pigmento En un lugarcito Porque no puedo así Y peor que tengo Artilla aquí En los brazos No puedo Ok Ok Lo aplicamos En el párpado Voy a ir secando Un poquito la brocha Porque se ha mojado mucho Ok Aplicamos En el párpado Movil Me gusta Porque es un color Muy bonito Y Aplicamos Un poco En el lágrima Alrededor De lo que es El lágrima Cuando retoco El mío Un otro Y listo Ya esto luego Se seca Y queda muy bien Enseñadito El pigmento Ya no se le va a estar Cayendo Ni nada Ahora voy a utilizar Otra brocha Mira que la luz Ahorita no me está Ayudando Nada Una brocha Pequeña De estas Y vamos a tomar Una sombra negra Ok La brocha La sombra negra Vamos a usarla Desde aquí Desde la esquinita Y vamos a dar Una forma De circulares Y voy a ir Levantándola Hasta dar La mitad Todo el borde Es el borde Pero solamente Llevar hasta la mitad Si ustedes quieren llegar Más Lo pueden hacer Infuminamos Las partes de arriba De fuera Y elevamos Un poquito Nada más Tomamos Un poquito Más De este El color negro Más para centrar Aquí El color negro Porque luego Tanto dismino No va a parecer Negro Ok Igual acá Retoco Y esto Bueno Ok Lo hacemos Aquí así Ahora Con esta misma brocha Vamos A difuminar Difuminamos La esquinita De acá Y La orilla Esta Difuminamos Más El color El color El color negro Y lo vamos a ir Difuminando Y elevando Un poquito Más Tomo un poquito De tono naranja De primer color De primer color Que hemos usado Y lo paso Alrededor Ahora para Debajo de la ceja Voy a tomar Este Esta sombrita Esta de Bisú Que me gusta mucho Me gusta mucho Para debajo De la ceja Me gusta bastante Voy a aplicar Voy a aplicar Con una brocha Plana Lo voy a aplicar Primero Aquí Y a Y a mi amor Descunca Aplicamos Este producto Bien pegadito A las cejas Y luego Lo van Difuminando Con las orillas De la sombra Naranja Para que no se note Tan No se note El acabado De cada color Para difuminarlo Bien Entonces Acá Yo voy a Terminar De difuminar Pues como Lo retoqué Entonces Voy a tomar Un poquito De sombra De sombra Naranja Para terminar De difuminar Ok Bueno chicas Ahora vamos a aplicar Un lápiz negro Debajo de los ojos Si ustedes quieren Utilizar otro color Lo pueden hacer Vamos a aplicar El lápiz Ok Voy a pasar Y luego Bueno chicas Ahora si Bueno ahí Ticho Está en la cama Ya ¿Quién está viviendo? Bueno Vamos a continuar Vamos a pasar El lápiz negro Bueno chicas Ya que ponemos El lápiz negro Puse también Debajo De De las pestañitas Así que Ahí vamos a tomar Un color Este Y luego Bueno Luego Ahí está Les dijo Bueno vamos a aplicar Este color Para las orillas Este Entonces así De esta manera Sellamos este El lápiz negro El lápiz negro También Ven que al poner Ese color Va a quedar Como que se va a notar El color negro Y no queremos eso Ok Ahora vamos a utilizar Este Este azul Y este color Moradito Oscuro Vamos a combinar Estos dos Y vamos a poner Encima Del color Negro Aunque no veo Estoy mirando Solamente De la pantallita No me dejo Mirar bien Ok Así Y vamos a retocar Acá Un poquito Yo creo que Este maquillaje Lo puedes usar Para noche Porque para día Tal vez sea un poco Muy llamativo Bueno Ahora que ya hemos Hecho esto Vamos a Aplicar Nuestro delineador Van a delinear Bueno vamos a delinear Yo voy a estar usando Este delineador In gel Ok Ustedes pueden Entender Cual cual Ustedes gusten Ahí no veo Espejo Lo tengo muy abajo Vamos a delinear Primero Algo chiquito Algo chiquito Para Poner las pestañas Y luego ya lo retoco Voy a hacer un delineado Bien simple Salo Y luego tomamos Este mismo Peneador In gel Este Y vamos a Hacemos este Piquito Si ustedes gustan Lo hacen Si no Si no les gusta No lo hagan Es que me van a disculpar Que yo la verdad Yo no sé editar Los videos Yo solamente edito Lo más simple Que yo sé Y ya Porque a veces Quisiera aprender A editar Más Pero No le tengo paciencia A eso De verdad A los videos Porque a veces Edito Y pongo así Mis cosas Y el día Me levanto temprano Para poder grabar Y Bueno Mientras Dejo editando Me pongo A hacer mis cosas A veces No me dan Ni tiempo A veces Por eso Que a veces Paro Atrasada En muchas cosas Bueno Ahora vamos a A ponerle Pegamento A nuestras Pestañitas Ok Voy a usar Estas Que yo Las he juntado Son dos Pero no son tan Dramáticas Las dos Pero dan un efecto Muy bonito Las dos Muy así Bien tupiditas Por eso Que me gustó Muchísima Estas De acá Ok Vamos a A pegar Estas A bajarlas Un poquito Primero pegamos Bien Las orillas Esperamos Que se quede Un poco Para Delinear Bueno chicas Ya que Delineé Vamos ahora A pasar Máscara Por la parte De abajo De las pestañitas Ya mi amor Que Ya Voy 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 Ok Bueno chicas Ya que Tenemos Las pestañas Y todo Lo demás Todo Voy a tomar Un poquito De corrector Para Esta zona Nada más Ok Y No quiero Usar De más Más Este Corrector Este Estos Solamente Lo quiero Utilizar Para Ok Ponlo ya En la cama En la cama En la cama No se va a caer Ok No se va a caer No se va a caer No No se va a caer No Eso no se dice No Eso no se dice Eso no se dice Bueno Estamos A utilizar Un rubor Yo voy a estar usando Una naranjita No No estoy Utilizando Nada De contorno No Con eso No se hace Tisha Ok Lo voy a aplicar Y ahora Lo voy a difundir Con esa brocha Tampoco Si haces No Con este no Agarra otro brocha Toma Bueno chicas Para labiar Voy a estar usando ¿Qué hija? No Este no Este no Lo voy a hacer Este mal Este de aquí Que es de Elea Girl Y es Un tono Naranja ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Qué hija? Ah eso de jaladita Lo guardo Ok Como es muy naranja Yo lo voy a aclarar Mamá Porque ahora no me costumo revisar tanto así Ajá Ok Ok Voy a aclararlo Solamente un poquito Chicas Porque yo no Me acostumbro A otros colores Tanto Voy a aplicar Un poquito Voy a aplicar Como ven Aplique este De aquí Puedes utilizar Tu corrector Tu Tu base Lo que tú quieras Bueno Este es el look Espero que les haya gustado Es un look Más para verano O lo puedes usar Para la noche Si es que eres más atrevida Para usar un poco De color En el día También lo puedes usar Así que Bueno Espero que les guste Que les haya gustado Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!